Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Moura y este es su canal Acelera Export. Este es el tercer vídeo de la serie como desarrollar fornecedores o proveedores internacionales. Espero que te guste y si tú todavía no estás inscrito, inscríbase ahora en este canal, clic en la campanita para ser avisado y todos los jueves tú vas a recibir un vídeo nuevo para hacer mejores negocios internacionales. Acompanhe el vídeo hasta el final. Hola amigos, sin perder tiempo te voy a dar un método de siete pasos para que tú puedas evaluar la performance de tus proveedores. ¿Y cómo tú vas a evaluar? Por la experiencia, no hay otra forma. Con teorías no se va a saber si es bueno o no. Solamente trabajando. Ahora, tú tienes que ser objetivo y si en estos siete puntos él no cumple por lo menos 90%, no vale la pena trabajar con él porque tú vas a tener pérdidas y eso no es bueno para nosotros. Entonces, número uno, evalúe si él cumple con sus compromisos. Por ejemplo, él te manda un correo prometiendo que te va a mandar una muestra. Él cumple. Si él cumple, nota 10. Si él no cumple, va, falló algunas veces, nota menor. Así es. Si él no cumple, menos nota. Dos, él es eficiente. Él manda lo que prometió que iba a mandar, por ejemplo, una muestra. Esa es clave, porque si él manda otra cosa, ya no es bueno. Hay que ser preciso, porque los clientes buscan el punto exacto, no algo que es más o menos. Más o menos no sirve. Tercero, él envía información para ti por WhatsApp, por email. Te pone información al transcurso del proceso. Importante. Cuarto, el proveedor asume gastos de, por ejemplo, courier, ¿no? De envío de muestras. Si él no asume eso, te va a tocar a ti pagar. Y es muy importante. Él tiene que entender que tú tienes costos también. Costos de gasolina, de combustible, de teléfono, de comida, de un montón de cosas. Entonces, él tiene que entender eso. Si él no asume, menos nota. Quinto, él paga buenas comisiones que te va a compensar cuando salgan los negocios, recuperar la inversión de tiempo y dinero que tú estás haciendo. Sexto, ese proveedor invierte en viáticos, visita al mercado para conocer los clientes y todo. Participa de ferias internacionales. Eso es muy, muy importante, ¿no? Sétimo, tiene buena gestión logística y es flexible en negociaciones de precios para poder llegar a un acuerdo comercial. Si él falla menos de 90% en esos 7 puntos, no trabaje con él. Es mucho mejor buscar otro que sea eficaz y eficiente. Si no, tú no vas a ganar dinero con este negocio. Ese fue el video de hoy. Si te gustó, deja un like ahora y nos vemos en el cuarto video que va a ser cómo hacer la gestión del proceso de importación, que es muy importante para tener éxito y ganar dinero en este negocio. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina